El legado de Claudia López, primera parte. Claudia Nargíbe nos deja. Nos deja una ciudad insegura, peligrosa, en la que la alcaldía protege a los vándalos de la primera línea y humilla a la policía. Nos deja con una ciudad endeudada hasta la coronilla, en su afán por figurar con proyectos sin estructura, como es el caso del Corredor Verde de la Séptima. Nos ganamos el premio a la ciudad más congestionada del mundo. Claudia López nos deja una ciudad destruida. Se cobró a los ciudadanos la plata de la valorización. Y lo único que se ve es polisombra por doquier, pues la inmensa mayoría de las obras están paralizadas. Nos deja a más de 50.000 niños sin colegios, dignos, pues hay colegios en obra que tienen ya más de 3 años de retraso. Claudia López nos deja camiones disfrazados como ambulancias, que son realmente para transportar papas. Las bimbo, como las conocen, que costaron más de 36.000 millones de pesos y le han cobrado vida a los bogotanos. Porque se apagan y hay que prenderlas empujadas. Tampoco pueden tomar velocidad porque se voltean. Y los pacientes van brincando como si fuera un trampolín. Este es el legado de Claudia López, un legado de corrupción, abandono, inseguridad, desorden y muchísima improvisación. Esperen muy pronto la segunda parte del legado de Claudia López. Comparte este video para que los ciudadanos tengan memoria y ningún candidato abanderado por Claudia López y su aliado Gustavo Petro puedan llegar a la alcaldía de Bogotá. Soy Diana Diago, su concejal, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanos. Soy Diana Diago, Radio Uribe y de toda la ciudad. Con el 7 del Centro Democrático te vamos a apoyar.